Muchas gracias por acompañarnos. Como bien decía Patricio, en mi caso particular, yo pertenezco a la WT, a la World Taekwondo, más conocido hoy como el Taekwondo Olímpico. Esta oportunidad de poder encontrarnos los dos taekwondos es realmente impresionante. Lograr juntar a todas las escuelas de ITF y a las escuelas de WT no es algo que se dé normalmente. En la actividad puntualmente de la tarde, que vamos a estar acá trabajando en Esquel, vamos a tener en primer lugar una exhibición de Taekwondo, donde por un lado, desde WT, vamos a disponer de más o menos unos 20 a 30 minutos para hacer una presentación. En nuestro caso puntualmente estamos trayendo a integrantes de la Selección Nacional de Pumce, que es de Formas, estamos trayendo integrantes de la Selección Provincial de Pumce, y de la Selección Provincial de Kiorugi, que es Combate. Vamos a tener disponible todo lo que es la tecnología y los sistemas que se utilizan para puntuar en todas nuestras competencias, incluidos en los Juegos Olímpicos. Vamos a tener una exhibición en la cual se van a presentar además técnicas, técnicas básicas, técnicas de defensa personal, roturas, o sea, va a ser una exhibición en ese sentido muy dinámica. A continuación, los representantes de ITF van a tener una exhibición de las mismas características, donde ellos van a también realizar exhibiciones de técnica básica, de roturas, de tules, en lugar de Pumce, para ellos son los tules, que son las formas, y también de combate con la modalidad y la puntuación que tienen en ITF. De esta manera estamos respetando a las dos instituciones y cada uno va a presentar su estilo, por así plantearlo, pero estamos todos reunidos en un solo evento. A continuación de esto vamos a tener una clase magistral del Maestro Won. El Maestro Won, quiero que tengamos en cuenta la situación histórica que vamos a vivir en Esqueda. El Maestro Won es Noveno Dan, pero es Noveno Dan Kuki Won. ¿Qué significa esto? Él está graduado en lo que se llama el Cuartel General del Taekwondo a nivel mundial, que es la Kuki Won, que es la sede central en Corea, y él, por ejemplo, una característica muy puntual, casi un detalle, por así decirlo, ustedes van a ver que va a tener una indumentaria que solamente pueden utilizar los maestros graduados en Kuki Won. Entonces van a encontrarse con que su indumentaria está bordada, que tiene un montón de inscripciones, y que ningún otro Noveno Dan en el mundo puede utilizar, salvo ellos que están graduados en ese lugar. Es para nosotros un privilegio contar con un maestro de esta envergadura, porque hoy en Argentina él es el único Noveno Dan Kuki Won que está residiendo, representando a este Consejo de Unión y la Paz de Corea. Y bueno, el maestro Won, después de la exhibición, lo que va a hacer es dar una clase de defensa personal, una clase magistral, para la cual van a estar participando todos los cinturones avanzados y todos los cinturones negros de todas las escuelas de WT y de IT que estén presentes el día sábado. Tenemos ya confirmados casi 200 practicantes. Si bien los chicos van a participar en la tarde de la clase, van a asistir luego y van a poder presenciar, los más chiquitos, sobre todo los cinturones de color, van a presenciar la clase magistral del maestro Won, de la cual solamente van a formar parte de los cinturones avanzados y de los cinturones negros. Esto va a ser una fiesta de taekwondo realmente. El Consejo Unión y la Paz de Corea, en esto de buscar la unificación, ellos quieren la unificación de las dos Coreas, nos invitaron a sumarnos a este evento y más que orgulloso acompañamos. Y les vuelvo a repetir, va a ser una actividad de una jerarquía que no hemos tenido nunca en Esquel, tampoco en la Patagonia y tampoco en Argentina hemos tenido un evento donde nos juntemos de esta manera. Así que, como recién decía Patricio, somos precursores. En esto, nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros superiores nos acompañan en esto. Así que, orgullosos de recibir a estos coreanos que nos van a visitar, van a ser cuatro que van a estar acá. Y bueno, invitar a todos a participar de esta actividad el sábado de 16 a 18.30 acá en el gimnasio municipal. La actividad es gratuita, abierta a todo público. Obviamente van a estar las familias de nuestros alumnos, pero fundamentalmente invitamos a todo el público vinculado a las artes marciales o al deporte para que disfruten de esto, que va a ser realmente un espectáculo. Así que...